Cuido a mi familia de todo percance, no se que haría si algo llegara a pasar Les pagué mis males con lágrimas y sufrimientos, fui alumno de todos, ahora me llaman maestro Me lo otorgo el tiempo y mi necedad, aprendí gracias a esto que la paz es la verdad Y aunque parezca mentira, en esos tiempos de ira aún hay cosas asombrosas que podemos mirar Como ese mar en los ojos de mis hijos, el amor de la mujer que para diez vidas elijo Las risas de mis sobrinos llenándonos de sueños, a mis hermanos los admiro, van conmigo a cada paso Desde que éramos pequeños me apartaron del fracaso, a mi padre en lo alto, a mi padre aquí en la tierra Si crees que no, sí, pero lo hago a mi manera, si no lo hiciera es como si no agradeciera El tiempo que me brindaste trabajando en la imprenta, ahora imprimo mi voz sobre notas perfectas Lo disfruto igual pero hoy fallando los años, por pensar en otro lugar olvidamos en donde estamos ¿A dónde vamos? Nadie lo sabe, amable y disfruta hasta que esto se acabe Los grandes bienes para curar los grandes males, se paga de cajón o se encajona Aquí en las calles, real y verdadero como el amor de mi madre Mujer de nueve vidas a la dulce miel de tía, la de admirable valentía A la única mujer a la que jamás me dejaría, al ser insuperable a la que llamamos madre Gracias Dios por dejarme cantar Dios, mi gente, mi familia y lo que quiero yo Dios, yo poco conmigo por donde yo voy Gracias a ustedes que hoy yo soy quien soy Y de nada me arrepiento Dios, mi gente, mi familia y lo que quiero yo Dios, yo poco conmigo por donde yo voy Gracias a ustedes que hoy yo soy quien soy Y de nada me arrepiento Dios, mi gente, mi familia y lo que quiero yo Yo llevo conmigo por donde yo voy, es gracias a ustedes que hoy yo soy quien soy, ni de nada me arrepiento. Yo soy mi jefe, mi familia y lo que yo quiero yo. Yo llevo conmigo por donde yo voy, es gracias a ustedes que hoy yo soy quien soy, ni de Yo soy mi jefe, mi familia y lo que yo quiero yo. Yo llevo conmigo por donde yo voy. Solo conocerás… Deseas conocerte. Y cuando por amor deseas conocer a alguien que convierte por lo que quieres conocer. Entonces eres, eres quien la gente está. Lo que llamo el Dios Diosa Interior. No es diosa